bienvenidos a jurassic world no deberían haber creado nuestros investigadores de adn descubren nuevas especies todos los años la atracción perfecta el indominus rex un híbrido fruto de la modificación genética si no eran capaces cree que asustará a los niños de controlarla esa cosa es una máquina de matar y no va a parar desalojar la isla jurassic world esta noche a las 10 en sci-fi